Muy buenas para todas y todos. En las últimas semanas, el pago de las compensaciones salariales a funcionarias y funcionarios públicos ha estado en la agenda nacional, por lo cual es importante hacer las aclaraciones y explicaciones que la ciudadanía requiere. La Constitución y las leyes prohíben a altos jerarcas públicos dedicarse a cualquier otra actividad que la propia en lo público para evitar conflictos de intereses, y esa prohibición es ineludible, es irrenunciable y no negociable. Con base en esas normas legales, los departamentos de recursos humanos en la administración pública han reconocido a lo largo de los años, durante este y muchos gobiernos anteriores, el pago de una compensación derivada de esa prohibición a cientos de funcionarios públicos. Hemos podido constatar que históricamente se han aplicado interpretaciones muy diversas, incluso contradictorias, sobre los parámetros para asignar los pagos de prohibición a funcionarios públicos, funcionarias públicas por parte de los entes competentes. Esta falta de uniformidad en la aplicación ha contribuido a que varios jerarcas de esta administración hayan sido aludidos en los últimos meses por haber recibido presuntamente pagos compensatorios de prohibición a los que no habrían tenido derecho. No hemos evadido ninguna responsabilidad, estamos atendiendo todos los casos, pero cada una de las situaciones analizadas es distinta. Son diversos los supuestos requisitos y la normativa aplicable a cada cual para distintas profesiones y para distintos cargos. Es por ello que se debe revisar con detalle, de manera individual, las condiciones del servidor para determinar la procedencia del pago de dicho incentivo. Que no quede la menor duda que el Gobierno de la República ha actuado de manera expedita para atender esta situación en caso de jerarcas afectados y cuando así procede, de manera clara y contundente, se han realizado las devoluciones de los dineros correspondientes. Los ministros, ministras, viceministros, viceministras aludidos o que puedan aludir se han dado la cara. En primer lugar, alertaron a sus departamentos de recursos humanos cuando sospecharon que podía haber algún problema en el pago de la compensación. Al hacer las consultas, los departamentos de recursos humanos ratificaron que los pagos estaban a derecho. Sin embargo, al establecerse después que sí podría haber pagos improcedentes, los y las jerarcas hicieron las gestiones necesarias para devolver el dinero que habría sido pagado de más. Aquí están algunos de los recibos y las colillas de pago. No se va a ocultar ningún caso. Todas las situaciones se aclararán conforme a derecho. Y que quede claro, nadie en mi administración saldrá con un colón de más indebidamente cobrado. Así actúa mi gobierno frente a este problema y así lo resuelve. Pero esto viene ocurriendo desde hace décadas, porque hay un gran enredo en el fondo de este debate. ¿Dónde están las denuncias de los pagos por prohibición indebidos a funcionarios de gobiernos pasados? ¿Alguien en el pasado reconoció el error y devolvió el dinero? Es evidente la desesperación de algunos ante la realidad de que tras tres años de gobierno no ha habido escándalos de corrupción. Es evidente la desesperación de otros quienes intentan señalar corrupción donde no la hay. Están desesperados porque saben que la ciudadanía se da cuenta de que gobernamos con efectividad, responsabilidad, seriedad, probidad y austeridad. En mi administración sí damos la cara y sí reintegramos el dinero si por error se nos pagó de más. Con orgullo construimos democracia y gobernamos con honestidad. Que estén muy bien.